Estelares Estelares Tony En el campo hay una flor En el campo hay una flor Esa es la flor del chimbalito Esa es la flor del chimbalito Uyayá Cuando yo lo voy a encontrar En el campo abandonado Y en contra de Emil sus tíos Que nos quedamos muy solidos Guamita Cuando yo lo voy a encontrar En el campo abandonado Y en contra de Emil sus tíos Que nos quedamos muy solidos Guamita Que me importa que no me quieras Que me importa que no me quieras Cariño no me ha de faltar Cariño no me ha de faltar Guamita Que me importa que no me quieras Que me importa que no me quieras Cariño no me ha de faltar Cariño no me ha de faltar Guamita Cariño no me ha de faltar Alpanchito alpanchito Es Panchito Palacio Si me llega pues el destino y que aleja de este mundo cruel Solo te quedan mis recuerdos que son notas del corazón, guapita Si me llega pues el destino y que aleja de este mundo cruel Solo te quedan mis recuerdos que son notas del corazón, guapita Que me importa que no me quieras, que me importa que no me quieras Cariño no me ha de faltar, cariño no me ha de faltar, guapita Que me importa que no me quieras, que me importa que no me quieras Cariño no me ha de faltar, cariño no me ha de faltar, guapita Cariño no me ha de faltar, cariño no me ha de faltar, cariño no me ha de faltar, guapita Gracias por ver el video.